De la sede, para que haya sede, yo tengo que gastar 500 lucas de mi bolsillo, para que haya sede, de mi bolsillo. Pero les voy a contar algo, las donaciones no bajaron un 20% ni un 30%, bajaron un 90%, un 90%. Porque yo vivo con mi plata, de mis negocios, tampoco tengo por qué decir cuáles son. Es insostenible, entonces tenemos dos opciones. O yo cierro la puerta por fuera y desmantelo toda la operación y me dedico a puro hacer videos, que eso ha ocurrido ya tres veces en estos cinco años que llevamos el tema de capitalismo revolucionario. Ha ocurrido tres veces porque tres veces la gente ha decidido que bueno, que ahora mejor no donamos. Entonces no podemos desmantenerlo por Chile, pero no podemos mantenerlo sin sus donaciones. Porque de verdad que yo no puedo pitearme un palo y medio todos los meses en que capitalismo revolucionario exista. Entiendo que por el COVID, entiendo que por la crisis, entiendo que por todo lo cual las donaciones bajen un 30%. Incluso entendería un 40%, pero un 90% no tiene explicación. No puede ser que estemos de nuevo conversando este tema. Una vez más, en cinco años, tres veces me han cortado la operación. Ustedes, no yo. Ustedes. Un besito, los quiero mucho. No se olviden de donar. No se olviden. Voy a poner la descripción de nuevo, las cuentas del banco. No se olviden de donar. Y si no donan, bueno, sepan que no va a haber un grupo preparado, organizado y articulado para responderle a la izquierda. ¿Ya? Así que, por la chucha. De verdad, es que me da rabia porque los jóvenes van a volver a dejarla cagada y la gente va a volver a preguntar ¿Dónde está la vanguardia? ¿Dónde está capitalismo revolucionario? No, pues si ya no existe por tu culpa, weonado. Si la wea es cara y hay que mantenerla todos los meses ya. Eso, nos vemos. Chao. Hola chicos, ya en mi casa, relajado. Están muchas cosas que han ocurrido. Voy a hablar un video cortito. Va a ser bien corto, pero es importante hablar este tema. Dejando de lado temas bélicos, capitalismo revolucionario tiene por fin una sede. Arrandamos un local, un lugar donde vamos a tener nuestra base de operaciones. Obviamente no nos va a decir dónde queda. Hola, hola chicos. Buenas tardes. Quisiera hacer este video para agradecer a las personas que han dado sus aportes en términos de cosas para la sede. Soy Sebastián Izquierdo. Esto es Capitalismo Revolucionario. Estamos en la sede Capitalismo Revolucionario. Estamos prestos para almorzar. De verdad que yo no puedo pitearme un palo y medio todos los meses en que Capitalismo Revolucionario exista. Porque yo vivo con mi plata, de mis negocios. Tampoco tengo por qué decir cuáles son. Tampoco tengo por qué decir cuáles son.